Gracias por ver el video 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 Yo mencionaba que no había que Calcular lo que exactamente Empezó, centra y sale Sino lo que esta gran comunidad De gente aporta y escucha Así que en realidad es un lugar fantástico porque uno habla Una vez por año, con suerte Y tiene la suerte De aprender y de escuchar Tanto en otras reuniones como en esta reunión Con las preguntas ¿Y por qué resalto esto antes que nada? No porque Alberto Ríguez Yabarini me haya pedido que me encargue de ser El promotor institucional del CAR Sino porque creo que esta capacidad De escuchar De escuchar al otro De dialogar De no tener miedo a expresar ideas distintas Pero si ser respetuoso de la idea ajena Incluso no solamente respetuoso Poniéndolo lejos Sino respetuoso tratando de explicar Por qué el otro piensa algo Tiene mucho que ver con los temas Que a veces no resuelven nuestro país Pero como hoy no es nuestro país De lo que vamos a hablar También tiene mucho que ver para mí Que esta quizás es el final De lo que traigo como conclusión No como conclusión Sino como reflexión mía Para las preguntas y opiniones posteriores Quizás sea este el tema central Que estamos viviendo en la relación interamericana Y en la relación sudamericana Pues yo no sé Si estamos escuchándonos lo suficiente Y si nos estamos animando A dialogar Sobre la base de las coincidencias Y las diferencias Para encontrarnos mejor justamente Dicho lo cual Cuando mi amigo Rosendo Fraga Me ofreció hace ya como dos o tres meses Hiciéramos esto O sea que la otra característica del CARI No solamente es que venimos Y nos vamos en horas Sino que además Planificamos con cierto tiempo las tareas Dije que bueno Porque con el diálogo De Estados Unidos y Cuba La próxima reunión De los 4 de abril En Panamá De la cumbre de presidentes Ya semi superado Anteriormente Parte del tema Con la manera que habíamos abordado El tema de Cuba y la OEA Después voy a hablar de eso Y además Dándose la casualidad Que yo la semana anterior Justo tenía Que dar una conferencia En la OEA Tenía reuniones Con los organismos internacionales Con el National Security Council Con el T de Pame Con nuestros amigos De los que están de Washington Dije Que charla tan cómoda Tan interesante Y que buena oportunidad Pero claro En el medio apareció Venezuela Así que la conversación de hoy Va a ser un poquito Más compleja Porque La verdad que esta Esta frase La amenaza inusual Y extraordinaria El propio presidente Anunció Movió el tablero La verdad que estoy En las declaraciones También de Unasur Pero además No dentro de los Estados Unidos Porque ciertamente Los Estados Unidos Están más preocupados Por ver cómo Termina el tema De la reforma de salud Cómo se resuelven Los temas Con Irán Cómo mantiene Su Su Es muy fructoso Pero interesante Crecimiento económico De los Estados Unidos Cómo crean más trabajo Y cómo Hay otros conflictos Más centrales Y preocupantes Por suerte Que la región Pero si en la En los expertos En la gente En Estados Unidos En el campo diplomático En el campo académico En el campo político Están en el tema Cuando yo me puse a leer En medio de la sorpresa De la declaración Sobre todo A día De la cumbre Un amigo mío Con mucho Bastante cínico Y con buen sentido El humor Me decía Washington Norteamericano Demócrata Además Decía Es que nosotros Somos Anti-leninista Metodológicamente Digo ¿Qué es eso? Dice Sí, un paso adelante Y dos pasos atrás En lugar de uno Dos adelante Y uno atrás Esto expresa un poco La preocupación De alguna gente Que veía Con mucho entusiasmo Esto que de alguna manera En la reunión de Colombia Había anunciado Metodológicamente Pero para mí Un gran paso adelante El presidente Obama Cuando dijo Yo vengo a escuchar Vengo a que me escuchen Vengo a compartir decisiones Y esto está muy bien visto Por mucha gente En Estados Unidos Aunque algunos quizás No terminan de entender Desde mi punto de vista La inteligencia Y el sentido estratégico De las Américas De esta visión Del presidente Obama En las explicaciones Creí Inclusive Un hombre muy interesante Que es el responsable De el hemisferio occidental Del National Security Council Ricardo Zuniga Un hombre Zuniga Un hombre nacido En Honduras Educado en la Universidad De Virginia Y que ha sido Según dicen Un gran artífice De la tarea Entre Canadá El Banacán Estados Unidos Y Cuba En todo el proceso anterior A este restablecimiento De conversaciones Con Cuba La explicación Que él dio Que estas medidas Cuando uno ve Las medidas Que toma en realidad Estados Unidos Las siete ciudadanos Venezolanos La verdad que son Muy divianas Muy light No tienen mucho peso Lo que ha tenido peso Es la declaración Y ante esta situación Que se le ha preguntado La explicación pública Y la que ha dado Privadamente Ricardo Zuniga Que tiene una gran responsabilidad Y que es el sucesor Recuerda a Adán Restrepo Pero lo veo con mucho peso Y con mucha actividad En lo que es la región Fue bueno Pero nosotros Para poder tomar esas medidas Necesitamos dar esta declaración Bueno Si lo dice un experto Yo tengo que aceptar Este tema jurídico Pero sinceramente Creo que no ha ayudado Para nada Inclusive hablando Con algunos miembros Porque pensábamos recién Poseendo con otras personas En una reunión previa De la propia oposición Venezolana No estaban muy felices Con esta Con esta situación O sea Sentía que no ayudaban A reclirar Las oposiciones Entonces Lo primero que yo quiero decir Ante lo que era hoy Que impacto ha tenido En América Latina Este nuevo diálogo Cuba Tuve que empezar diciendo Que lo que había pensado decir No es que ha desaparecido Pero si que lo tengo que poner Bajo esta nueva óptica ¿Por qué? Porque había habido Un antecedente Que fue en la reunión En su momento de la OEA Donde yo creo que Con muy buen criterio No miro el reloj Porque acá En el CAI También los charlatanes Son expulsados Yo tengo muchos años En el CAI Como para que me expulse De esta altura De mi vida Con tantos niños Porque La verdad que Esa resolución Que no necesariamente Satificio a todos Yo tuve la suerte De participar De algunas reuniones En esa época Era asesor especial Del secretario general De la OEA Quien tuvo la virtud También De convocar A gente De los más intentos organismos Las distintas pertenencias Para No para tomar la decisión Sino para discutir Cómo tomarla Quedó clara una idea Que fue la propuesta Y esto es Que en realidad La sanción a Cuba Tenía que ver Con otra situación Que era la de la Guerra Fría Porque si hubiera sido El tema de la democracia No podían haber participado Gobiernos como el de Chile O gobiernos como De la Argentina En la OEA Que claramente Era el tema De la Guerra Fría Y del conflicto Y de los peligros De la lucha armada En la región Y las ideas Con las cuales Se combatía esa Y que esto realmente Gracias a Dios Había desaparecido La región Es decir Lo último que había quedado El tema de Cuba Entonces de alguna manera La comunicación No fue necesariamente Invitar a lo que vengan Porque al mismo tiempo Que se le decía Miren No tiene más sentido Esta sanción Porque lo que la motivó Correcta o incorrecta Ya no existe Si no al mismo tiempo Fue informarle Miren Este club En estos años Puso nuevas reglas De juego Para ser socio Básicamente El tema De la Carta Democrática De Perú Y otra serie En elementos Y realmente Se dejó abierto El juego O sea Como para que Cuba No se viera obligada A rechazar Ni se viera obligada Rápidamente O no A tomar medidas Para ingresar Esto que si bien No cambió El estatus Y la situación De la OEA Ciertamente Quitó un lugar De conflicto Mediático Y político Y afectivo En la región Más allá de que Toda la región Mayoritariamente Había adoptado Obviamente Un sistema Que no coincidía Quizás Si en los sueños De equidad social Y cultural Y educativa Pero obviamente El funcionamiento De democracia Y república No es lo que pensaban Y lo que habían Señalado Y firmado Todos los países De la reunión En Perú Pero era como dar Por terminar una etapa Y iniciar un diálogo importante Este segundo paso Y ciertamente Desapareció el debate De la OEA De esa situación Porque ahora quedó En manos de Cuba Si quería entrar En esas condiciones O no Y el no entrar En esas condiciones No hizo que los otros países Rompieran relaciones Y lo presionaran Simplemente había desaparecido Un tema de conflicto Y era un paso adelante Importante Este paso adelante También fue importante Porque no era coherente Con otras situaciones Con otros regímenes Que podían tener Iguales o mayores dificultades Que el propio régimen cubano Y porque Era creciente la opinión Inclusive De sectores Empresarios Y también republicanos No solamente demócratas Que esto En lugar de ayudar A la transición O a una posible transición En Cuba Esta situación De conflicto Seguía reafirmando Una especie De unidad nacional Contra alguien Y por lo tanto Dificultando No solamente La calidad de vida De mucha gente En la isla Sino también La posibilidad De una transición Lo más pacífica Y positiva posible Y la verdad Que lo fuimos todos Con entusiasmo Algunos con entusiasmo De pensar que Cuba Estaba bien Y la mayoría Con entusiasmo De que aunque no coincidíamos Con muchos De los elementos de Cuba Esto nos daba Otro paso A la convivencia En uno de los continentes Con menos problemas Profundos No de calidad De las instituciones De la democracia En este mundo Y que podía sacar Otro punto Además de conflicto Entre La nación Todavía más poderosa Del mundo Que está en este continente Y nosotros Que estamos en este continente Con coincidencia Y con diferencias Pero con la voluntad De tener una Una buena convivencia Y una buena cooperación Esto se da en el marco Y esta situación Después con Venezuela De dos situaciones internas Una en Venezuela O tres situaciones Una en Venezuela Otra en Estados Unidos Y otra en la región Latinoamérica En el caso de Cuba Acá hay gente Que ha estado mucho tiempo Así que también En el debate Aportarán más ideas Me parece que El deterioro progresivo De Venezuela Y cierta Voluntad De Raúl Castro Yo no sé Hasta dónde De flexibilizar Todo el campo político Pero sin duda Flexibilizar El funcionamiento económico Que conlleva también A un cambio En el funcionamiento político Lo llevó a sentir Que era importante Para Cuba Poder hacer un deshielo En esta situación Y poder tener Una interrelación Más permanente Y poder resolver Algunos problemas Estructurales De un país Que ha logrado En términos de la salud De la educación En algunos temas Avanzar Pero que ciertamente Salvo algunos aportes Que le vino afuera Quedó claro Que no tenían La capacidad De generar La cantidad de riqueza Como para que Esa distribución Más equitativa De la riqueza Pudiera funcionar Y además Que permanentemente Al tener tanta manipulación De los precios relativos Estoy hablando de Cuba Dificultaba también La competitividad Y el crecimiento De la propia economía Por los sectores Más dinámicos Y competitivos Al ser luego Los que tenían Que financiar Automáticamente La equidad Dejaban de invertir En el sector Y le quitaba Dinamismo Por lo tanto Le quitaba fuerza A esta noble Y sincera voluntad Junto con los problemas Democráticos De que hubiera Equidad educativa Y equidad de salud En la isla Durante el régimen Actual Entonces claramente Había un nuevo mapa mundial Una nueva situación mundial Donde no es que haya Unipolarismo Pero donde Entendieron Que les convenía Esta situación Y por el lado Todos los Unidos También Con esta frase Del presidente De Obama También Tiene que ver Con aquello Que tantas veces Predijo Joseph Knight Que además fue Funciona muy importante En la administración Clinton Aparte de su rol En la Kennedy School of Government Que era Que junto con los temas Del hard power Que funciona En la comunidad Internacional Y en la vida De la política Había una desatención Según ellos En la política Exterior norteamericana Del soft power De los aspectos Culturales Económicos Del diálogo De la diplomacia O sea que esto Vengo a escuchar Y a lograrme Era una idea De simpatía Solamente Sino también Toda una estrategia De cómo Afrontar Los Estados Unidos De acuerdo a sus intereses Y su rol en el mundo Esta nueva etapa De la globalización O sea que por el lado De Estados Unidos Era este paso No era un paso Coyuntural Ni anecdótico Sino un paso más En el campo De esto Por otra parte También es un tema Muy preocupante Que es el tema De no proliferación Nuclear En el tema de Irán La administración De Obama Y el secretario De Estado John Kerry El expresidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Y el candidato Presidencial En la elección Contra el presidente Bush Del 2005 Si me falla la memoria Trabajaron mucho En este tema En un marco distinto Porque había habido Muchas expectativas Con la primavera árabe Y de golpe Junto con la primavera árabe Aparecieron Otros nuevos conflictos El Estado Islámico Conflictos sunistas Yiguitas El drama de Siria La extensión En la región Pero a pesar de eso O quizás En el marco También de eso La administración Buscó No un entendimiento Una coincidencia Con el régimen de Irán Pero si ver Si a través del diálogo Y la acción De la organización Nuclear De la agencia nuclear Podían entrar En un diálogo Para evitar Una carrera Que además Puede incendiar la zona Porque está Israel Después está Pakistán Está la India O sea Puede ser Por una cadena De conflictos Muy serio Buscar por esta vía Una vía siempre complicada Y donde Al costado del camino Está la posibilidad Del fracaso Pero Muy comprometidos Con esta vía Y con este cambio En el medio de esto Vienen las Estas elecciones Del segundo medio técnico Que significa Por múltiples motivos Una fuerte derrota Para el partido Para el presidente Pero que no implica La seguridad De que en la próxima elección Están ganando Los republicanos Son dos temas Totalmente Distintos Los cuales Sí que no puedan ganar En este marco Que estábamos viviendo También Estábamos viviendo Esta transición Y el presidente Obama En sus primeros pasos Después de la elección Muestra algo muy claro Que él Que ha sido un hombre Que ha buscado Hay quienes dicen Que no es un Johnson Para saber dialogar Con el Congreso Y a veces Los propios demócratas Le critican Por no tener Esta suficiente Expertiz De tantos años Que tenía Johnson Que es como Uno de los casos Más sintomáticos De la capacidad De usar el teléfono Y negociar Con propios Y ajenos Para llevar Las políticas Legislativas adelante Pero más allá De esta vocación De diálogo Que algunos acusaban Incluso Dentro de sus propias filas De ineficiencia De falta de convicciones Aunque yo creo Que por ejemplo El tema salud Tremendas convicciones Sabiendo que Era un tema electoralmente No muy popular Porque los más beneficiados Son los que menos votan Y los que creen Que están más afectados Son los que más van a votar O sea que era todo Un riesgo político Inclusive En su momento Le costó la carrera A Hillary Clinton Con el poderoso gobierno De Clinton Y con los problemas De su primera elección Tuvo que ver con el tema De salud Que es un tema muy complejo En la política norteamericana Da la impresión Que Obama decidió No ser un lenguaje O sea no ser Un pato rengo De sus últimos dos años Sino salir Con algunas ideas Con un doble sentido Gobernar Yo no creo Que busque romper Y enfrentar totalmente Con el Congreso Pero si decirles No me voy a subordinar A un Congreso opositor Voy a tener políticas Y van a tener Que negociar conmigo Y por el otro lado Ahora hablo mágico Como político Como diplomático Es una manera de decirle A su partido No estoy dispuesto A renunciar dos años Al gobierno Para condenar A los demócratas A una derrota O sea vamos a levantar Banderas demócratas Vamos a tratar De buscar consensos Bueno en el marco de esto Las críticas Por el tema de Cuba De los sectores Más conservadores Entonces en este campo No solamente La tremenda oposición A temas presupuestarios A políticas económicas A tratar de retroceder En los avances Que se hizo En el tema de salud Sino fuertes críticas A suponer blandura En la relación Con Irán Y blandura Y debilidad En la relación Con Cuba Acá podría haber Una explicación sencilla Que lo digo Con todo respeto De quienes todos los días Tienen que cerrar una nota Que podría servir Para hacer una nota rápida En un titular A las 2 de la mañana Cuando hay que salir a la empresa Es decir bueno Frente a esta presión interna Ha tratado de tranquilizar Con el tema De esta firmeza Con Venezuela Causada por una preocupación real Que yo quisiera que esté También en el corazón De los demócratos Sudamericanos Que gobiernan Todos nuestros países Es que gobiernos Libremente Y legítimamente Electos No se preocupan Por el ejercicio De la democracia Y por el sentido De la democracia Esto no No es un tema menor Vamos a hablar después de esto Sin embargo Mi primera reflexión Y esto va a ser Un punto de debate Yo personalmente Salvo que sea imposible Hacer algo Sin esta declaración Yo la verdad Que no lo creo No puedo negarle A gente experimentada Y capaz De la administración Rorteamericana Pero la verdad Que no entiendo Que sanciones tan leves Tengan necesidad De un conflicto Que ha generado Tantas disputas Con profesionales Con larga carrera No son El departamento de Estado En la asesor En el cáncer Y los asesores Son improvisados De ayer para hoy Es mucho más importante Cuba Es mucho más importante Irak Es mucho más importante Otros temas Que Venezuela Para la opinión pública Norteamericana Entonces realmente Creer que con esto Se compensa Yo no lo puedo creer Y lo hablo al debate O si no lo puedo creer No lo puedo entender Pues es un error Los mejores gobiernos Los mejores países Los más fuertes No solamente los más chicos Los que estamos lejos A veces cometemos Este tipo de errores Sinceramente Mi primera conclusión No ayuda al clima Que ayuda a América Latina Y no ayuda A los objetivos Para ver cómo se resuelve El tema en Venezuela No ayuda a los objetivos En la región Que tiene No solamente el gobierno Sino los intereses De los Estados Unidos Y no ayuda A los intereses El otro clima Que se había generado Con este diálogo Cuba Que era difícil Que había muchas cosas Que sobrellevar Pero estaba ayudando Yo creo que estaba ayudando También al pueblo cubano No solamente en lo económico Sino también En el mediano plazo Institucional Como lo mostró La caída del muro de Berlín O sea, más comunicación A más conexión A más relaciones Se permitió Pasos más rápidos Hacia un sistema Más libre Y más justo Por lo menos más libre Voy a las últimas reflexiones Porque ya estamos A los cinco minutos A los tres minutos De terminación Y ahora un segundito De nosotros De nuestra región Por lo que dije al principio Con esto que decimos Que en el CARI Nos escuchamos Ciertamente Este tema Nos plantea algo Que inclusive En el centro Que yo dirijo En la Universidad de Cuyo Un centro de asuntos globales Y lo hemos conversado Muchas veces En el CARI Hay una tensión Indudable Entre derechos humanos Y soberanía Y soberanía Porque por más que estemos En la era de la globalización Y haya fuerzas Legales Institucionales Legales Fácticas Y fácticas Y legales Que trascienden A los estados Todavía Como dice Algunos de los grandes Expertos En el tema De la globalización Todavía La herramienta Para asumir El tema De la globalización Sigue siendo Los estados Yo digo En el centro Que dirijo Mendoza En el frontificio Virtual O sea que no está escrito Pero que lo repito Antes de cada sesión Dice Entender Los temas Globales Los que están Más allá De nosotros No nos garantiza El éxito En las políticas Nacionales Ni en las políticas Locales Desconocerlo Nos garantiza Fracaso Pero siguen siendo Los estados Y muchas veces El propio estado Local El tema Medio ambiente Hay temas Que hay que resolverlos Con una visión global Con un acuerdo Internacional Si no No se puede resolver Porque están frenadas Tantas cosas Pero una vez Que se tomaran Esas decisiones Esos compromisos Los estados Nacionales Tienen que tomar Las decisiones Legislativas Para implementarlas Y luego En el tema Del medio ambiente Que pasa con los bosques Que pasa con los árboles Que pasa con el control Del agua Tienen que ver Los gobiernos Estaduales Tienen que ver Los gobiernos locales Tienen que ver El compromiso De la sociedad civil Y de la comunidad Entonces Lo que planteo Es que hay una tensión Ciertamente Entre los derechos humanos En un sentido Más amplio De la soberanía Y me parece Que la sabiduría Un expresidente argentino Que fundó El partido Donde yo he militado Decía que En ciertas cosas Era una palabra francesa Creo que es la Yaya La sagesa Que era una mezcla De sabiduría De sabiduría Y experiencia No sé si era así Porque Perón Tiene una gran capacidad Para ajustar cosas distintas Pero la frase Era fantástica Entonces acá Es una mezcla De buena voluntad Sabiduría Y experiencia Para resolver El conflicto Entre soberanía Y derechos humanos Porque en nombre Dejar que se destruyan Los derechos humanos En el siglo XXI Donde todos sabemos Todo lo que está pensando De alguna manera Por la televisión O por el internet O por lo que sea Lo estamos viviendo Es como no entender Los compromisos De la sociedad Del conocimiento Del siglo XXI Al revés Ante cada problema Menor de derechos humanos O que entendemos Destruir el concepto De la soberanía De los Estados Que son todavía La parte institucional Que conforma La comunidad internacional Es tremendamente peligrosa Para eso están Los organismos internacionales Para eso está el diálogo Para eso debe estar La capacidad De los dirigentes Y lo mismo ocurre Entre democracia Y soberanía En la región Sobre todo a partir De la firma En Perú De la carta democrática De la región Esta es la dificultad Conceptual que vive la OEA No solamente La presión de países De un otro lado Que nadie quiere Que hagan nada Cada uno quiere Hacer su pequeño juez Pero no hay un problema Conceptual Si no encontramos La fuerza Para armonizar Ambos valores En cada caso Es muy difícil Si no simplemente Estamos en capacidad De defender los derechos Del poder ejecutivo Que es bueno Defenderlo De los atentados Pero no es bueno Solo pensar Que ahí se está defendiendo Del funcionamiento De la democracia Y los derechos humanos Esto es un desafío Muy grande Para nuestras cabezas Pero esto es lo que está Si no vamos a entender Lo que pasa hoy Es una anécdota Y no es una anécdota Nos llama A la necesidad De pensar Las construcciones Y los consensos internacionales Y las decisiones Que toman los políticos En cada estado o nación De este tremendo desafío De cómo Armonizar Con sagacidad Con experiencia Con buena voluntad Y con ganas De escucharnos Y entendernos Este tipo De los políticos Termino Con dos o tres Ejemplos Y temas Que Que a mí me preocupa Porque yo leí La declaración De hoy Está hecha Por presidentes Todos legítimos Algunos de ellos Yo los admiro Y los aprecio mucho Con otros Tengo muchas diferencias Por suerte En Sudamérica Se han convertido En amigos Los presidentes Hablan entre ellos Pero por ejemplo Cuando temas Algunos temas De derechos humanos O de observación electoral En los que Si la OEA Ha hecho una gran tarea Y tiene una gran autoridad Conceptual Y de independencia Actúan cubriendo Los amigos Pero no los amigos Ideológicos ya El amigo presidente Que está en el poder Lo digo Yo sé que esto Lo dije en la OEA Hace pocos días Es poner el dedo en la llaga Pero Por ejemplo Yo creo que un azul En el campo de la defensa Tiene un gran derecho Y una gran necesidad De trabajar Ese es nuestro tema Y podemos construir Muchísimo en eso Pero en estos otros temas De libertad De prensa De derechos humanos La OEA No es ya un instrumento De ningún país en particular Hay gente profesionalizada Independiente Con ganas de trabajar Que la OEA No haga cosas Que no tiene que hacer Pero que haga bien Las cosas que puede hacer Porque las ha construido No por un problema teórico Un problema práctico Real Funciona Y lo hacen bien Sin depender De quien está en el poder En cada lugar Sino tratando de respetar Las reglas de juego La carta democrática Y lo que tiene que llevar adelante Y yo les doy Tres ejemplos claros De cuando Cuando en la región Hablamos sobre Llevamos mejor las cosas Y olvidémonos Del conflicto Al contrabando de armas Que sacó la gran tarea Que compartió la Argentina En el problema Entre Ecuador y Perú Ahí estuvieron Los países sudamericanos Evitando que eso Se convirtiera En una tremenda Y extendida masacre Y ahí también Por la OEA Estuvo un norteamericano Un viejo parlamentario Emparentado Con familias Argentinas y italianas Que era Luis Genaudi La confluencia De ese poder De esa capacidad Con los argentinos Estaba guido Trabajando en esas cosas Ayudaron muchísimo En el caso de Honduras Fue más difícil Yo ahí me pasé 45 días Como el coordinador De la misión De la secretaria de Estado Y el presidente Ricardo Lagos Dijeron que tiene por 3 días No me pude ir en 45 días Ahí está claramente Que no había ganas De leer lo que estaba pasando Para encontrar la salida Lo único bueno Para Estados Unidos Wikileaks Quedó claro Que realmente El gobierno norteamericano Había estado totalmente En el golpe contra Zelaya Aunque estuviera totalmente En contra de lo que Estaba haciendo Zelaya Está claro que Si eso hubiera sido Una acción institucional No teníamos por qué meternos Si el Congreso Y la justicia Entendía que el presidente Zelaya Había transgredido la constitución La manera golpista En que se lo hizo Violenta En que se lo expulsó Hizo que tuviéramos Que sancionar Honduras Ahora A la hora de buscar la salida Nos olvidamos De que estaban electos Todos los precandidatos En la primera elección primaria Observada positivamente Por la OEA Que tanto Zelaya Como el presidente De facto El golpista Habían sido derrotados Por el candidato Por el candidato De su propio partido Y después ganó Luego Que era de la oposición O sea Había un camino De salida Pero ahí La falta de diálogo De una y otra parte Hizo que al final Se diera la salida Pero con mucho desgaste De la institución E inclusive Insólitamente No pudo la OEA Lo importante Que hubiera sido Observar la elección Porque como estaba Sancionada Y no reconocía El gobierno No podía observar La elección Tenemos que encontrar Caminos Que importante era Porque antes del golpe Ya estaban todos los candidatos Democráticamente elegidos O sea que Más allá De la responsabilidad Judicial Que podían tener Los golpistas Dentro o fuera De su país Contra el presidente Zelaya O la acción Que quisiera hacer Alguna justicia Contra el presidente Zelaya Se había extendido De la constitución Y la necesidad Que hubiera sido Porque yo lo hiciste Día por medio En la embajada De Brasil Conversé con él Como conversaba Con los sectores Del gobierno Para buscar una salida Y claro Que necesitamos Otros instrumentos Para ayudar A defender Y a construir La democracia Un último tema Y no me gusta Hablar de mí Pero lo voy a contar Porque además No tengo un libro Que los profesionales Del servicio anterior Creo que están Por publicar En estos días En mi primera etapa Como gobernador Como embajador En Estados Unidos Fue el ministro De Defensa Pampuro Una visita Y los que han sido Embajadores Hay varios vacas Los que conocen Saben que El protocolo Allá funciona en serio Imaginen Encima en la Secretaría De Defensa Así que nos recibieron Muy bien Y luego En toda la reunión Yo veía que venía Medio como complicada Que nos entendíamos Entonces Por suerte La traductora Era argentina Y casada con un mendocino Había sido con Gore Con Clinton Y seguía ahí Le digo Pa, tiempos bajas Decí que no entendiste Muy bien Y si yo se lo puedo Explicar en inglés Los que saben inglés Imaginen Era el riesgo Era mejor que el lío Que se estaba armando En español Inglés Y traducción Porque él estaba Preguntando Que hacíamos Con las misiones De paz Entonces le digo Mire Secretario Vamos a decir Lo siguiente Igual que ustedes Tenemos leyes Y constitución Y congreso La Argentina Solamente participa De misiones de paz Bajo dos comisiones Previas La primera Que tiene que haber Resoluciones De Naciones Unidas La segunda Que tiene que haber Comando De la Naciones Unidas Y la tercera Que si existen Esas dos cosas Tenemos que entender Desde el punto de vista Cultural Político Logístico Sentimos que podemos Ayudar Porque tampoco Tenemos tropas Mercenarias Sino que Tenemos nuestras fuerzas Que están a disposición De construir la paz Pero que en los casos Diciéramos que pueden ayudar Digo En el caso de Irak No podemos ir Porque no hay resolución En el caso de Afganistán Hay resolución No hay comando Pero el ministro Va preventivo Que le adelante Que junto con Una brigada conjunta Con Chile Eso entusiasma mucho En Estados Unidos El tema de que Hayamos armado eso Y con nuestro vecino Uruguay Colombia Brasil Vamos a estar En Haití presentes Que además Le va a permitir A ustedes No tener que atender Ese escenario Tan complejo Entonces me dice Ah Ustedes tienen La misma política De Bangladesh Y yo mire Especial Yo soy un político Que algo de política Exterior hizo Pero de defensa No tengo su expertise Si Bangladesh Tiene estos principios Tenemos la misma Pero no lo puedo afirmar Porque yo no conozco El tema Bueno Pasan los meses La típica recepción Del vicepresidente En la observatoria En la bala Y de navidad Cuando me voy Me encuentro con mi viejo Amigo Colin Powell Un embajador Como está Muy afectivo En la brasa Y se acerca El carrón Que yo no conozco Que yo ni creí que se iba a acordar De mí Dice ¿Cómo está embajador? Digo Muy bien Dice Lo quiero agradecer Y felicitar Otro chiste Ahora me va a decir Algo de Bangladesh De nuevo Era bien ácido Digo ¿Por qué me quiere agradecer Y por qué me quiere felicitar? Le quiero agradecer Porque todo lo que usted me dijo ¿Cómo ocurrió? No fueron a Afganistán No fueron a Irak Y están en Haití Y lo quiero felicitar Porque las tropas argentinas Son las de mejor comportamiento Personal y profesional Conclusión Para la política exterior Que yo aprendí ese día No salió de casualidad Cuando uno trata Con gente Que tiene tantos conflictos En el mundo Y uno es un país mediano Importante Pero en la región mediana No tiene por qué decir Lo que ellos quieren escuchar Que uno no es el embajador De ellos acá Lo que más yo aprendí Fue de Jim Walls El ex embajador Tan amigo argentino Como llegó Quiero decirles Que el país Después del mío Que más quilo es Argentina Y quiero decirles Que sé quién me paga el sueldo No lo aviso nosotros muchachos Yo no soy el embajador de ustedes Soy el embajador de Estados Unidos Pero ¿Qué necesitan? Previsibilidad Y que no generemos conflictos Yo no entré a discutir Lo que ya habíamos discutido Ni sobre Irán Ni sobre Afganistán Sino simplemente explicarles Por qué no podíamos ir Y explicarle a dónde podíamos ir Y qué podíamos hacer Y lo otro son ¿En qué cosa Argentina puede Sin creerse una gran potencia Desarrollar ventajas comparativas Además de la gran tarea Bioceánica Que tiene que hacer En Sudamérica Parece que me fui al tema Pero yo quería volver a este tema Y ahí con esto termino Me parece que Hay que hablar y escucharse Pero no se trata solo de analizar Qué hizo Estados Unidos ¿Qué no hicimos nosotros Con el problema de Brasil? ¿Qué no hicimos nosotros Para trabajar? Porque tenemos excelentes líderes El actual presidente de Uruguay Bachelet Nuestro gobierno El gobierno de Brasil Claro, una situación interna Que es el tercer escenario Que hay varios gobiernos Que están sufriendo Digamos, los problemas De la economía Y están apareciendo Los problemas de la política Pero tenemos líderes Y tenemos liderazgo El presidente Santo Ha sido el hombre Que ha empezado a mirar A Sudamérica Desde Colombia Aunque tenga una visión política Distinta Y ha construido confianza Y amistad ¿Cómo estos países No podemos sentarnos A evitar que el autogolpismo O el golpismo Que no hay ninguna posibilidad En la Argentina Lo quiero dejar claro Pero que son posibilidades Latentes en Venezuela ¿Cómo no trabajamos Discretamente Cuando tenemos mucha más capacidad Que la gente que está más lejos Y es más poderosa Y puede generar más dudas ¿Y cómo Estados Unidos Nosotros no hablamos entre nosotros Frente a este problema Que tenemos en la región Y no acordamos temas Yo no digo Si nos tenemos que sentar En la OE o no Pero ¿Por qué no dialogamos? Yo quise te traer esa reflexión Si nuestros temas No tienen solución Si no nos somos capaces De encontrar una salida Sabia Y experimentada A la tensión necesaria Entre soberanía De derechos humanos Y entre soberanía De democracia Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!